Hoy le contaremos la historia del hijo pródigo. Es una parábola que la encontramos en la Biblia, Lucas 15, versículo 21 al 24. Como ya saben, las parábolas son enseñanzas de Jesús, que fueron contadas para enseñar muchas cosas buenas. Y dice así, Pero cuando ya se había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país, y comenzó a pasar hambre porque se habían terminado todas las monedas, y tenía mucha hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar, que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Hijo, solamente tengo para que cuides mis cerdos, no hay más trabajo, la situación está difícil. Así que aceptó, y cuando ya estaba cuidando los cerdos, él tenía muchas ganas de comer, y llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin, se puso a pensar, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo, aquí, me muero de hambre? Pensaba y se imaginaba los momentos felices que pasó con su padre. Así que tomó una decisión, y dijo, Regresaré a casa de mi padre, y le diré, Padre mío, he pecado contra Dios, y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino, y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, y sintió compasión de él. El padre, conmovido, fue corriendo, se echó al cuello de su hijo, y lo cubrió de besos. El hijo comenzó a decir, Padre, he pecado contra el cielo, y contra ti, ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Pero el padre, ordenó a los criados, Saquen pronto la mejor ropa, y vístanlo. Póngale también un anillo en el dedo, y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo, y mátenlo. Celebremos un banquete, porque este hijo que había muerto, y ha vuelto a la vida, se había perdido, y ha sido encontrado. Todos se pusieron a festejar la llegada del hijo menor, así que hubo mucha música, mucha comida, y mucha fiesta. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver a acercarse a la casa, oyó música y los bailes. Llamó a uno de sus criados, y le preguntó, ¿Qué significaba aquello? Y este le contestó, Que no sabes, que ha vuelto a tu hermano, y tu padre. Ha matado al ternero cebado, más gordo, porque lo ha recobrado sano. El hermano mayor se enfadó, y no quiso entrar a la fiesta. Su padre salió, y se puso a convencerlo. Él le contestó a su padre, Hace tantos años que vivo sin desobedecer, No más tus órdenes, y no me has dado ni un cabrillo para celebrar una fiesta con mis amigos. Ahora, llega este hijo tuyo, que se ha gastado toda su fortuna con malas mujeres, fiestas, y tú le matas el ternero más gordo y cebado. El padre le respondió, Hijo mío, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. En cambio, tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a la vida. Estaba perdido, y lo hemos encontrado. Bien, esta parábola terminó. Se llama el hijo pródigo, y Jesús la enseñó a sus discípulos, porque es importante el perdón. Todos nosotros que somos cristianos, debemos perdonar. Muchas gracias niños, por su atención.